1, 2, 3, 2, 1 Me parto con las líneas, acá arranco yo desobio Si soy quien tiene más duras las líneas Estoy sacando el flow de la parra, la uva de la parra Gaby Gol contra Vitinha Es Gaby Gol contra Vitinha Es tu falta de experiencias contra mi vitrina Manos, soy el huracán Katrina y ustedes solo un soplo los paso por encima. Matate o armate, entro en el combate. Defiendo, soy chato, el gordo Luca Hernández. Así que yo contesto muy bien en el certamen. Ahora mochaste, no pasaste examen, vos sabés cómo estamos. No me interesa la línea, no me interesa tu gritrina. Si no se expresa y no se pone de forma cristalina ante el cristal. No cambias el freestyle y mucho menos tu doctrina. Si quieres pelear aguantate mi gancho. Me toca contra el cara de Pitbull y contra el Sancho. Igualmente acá, compañero, yo lo embarco. Soy una rata y no me subo a cualquier barco. Si, compa, tengo un respaldo de mi propia experiencia. Y sin embargo, la gente te juzga. No hay mucha ciencia, yo me encargo. Dejame a mí, compañero, muestro el caldo. Mostrás el caldo y se quema la caldera. Yo le doy vuelta la sopa para que vean cómo se quema. Tengo la cara de Pitbull, también canto con Doel. One, two, three y pa' fuera. Qué mierda querés contarme, no me llega. Loco, seguro que quisiste tirar una buena, pero contra Alexander se te queda. Mi vitrina está tan grande que ya no es una vitrina, es vidriera. Soy meni, meni, me juego como MP. Vos no tienes los ganchos, perdiste contra el gordo la Liber Sereni. Por eso la gente estuvo muy bien en el free hit. Casa de Antena, traje el DirecTV. Si tenés virtud, en mi cuyo tengo el iglu. También te traje el defu y el kit. Así que, yo la pongo muy bien en el beat. No mercy, no te suena el remedí. Magneto, el que flow lo renueva. Compañero, perdí contra el gordo, pero gané experiencias nuevas. Sí, sí. Che, que a veces se pone todo mal. Metete en la cueva, amigo. Lo mío, rembar, rimar. Compa, me acuerdo cuando el Johnny Volqueta salió de remar. Pero ahora acá hay que rimar. Tu sopa con esta letra no te dan. Hermano, en esta entrega, perdió con un gordo en la Sereni que ya no juega. Y ahora vuelve a perder con un gordo en otra plaza. Dios te está poniendo a prueba. Hermano, solo sé rapear tranquilo. Perdió con un gordo en la Liber Sereni. La última vez que rapeaste bien, Liber Sereni estaba vivo. Ah, qué rica Ulfela. En esa época la estación Cifrero que se hacía por la piedra. Yo te la contesto tranquilo. Cuando entro parto mi hermano en cada hardcore todo el sonido. Yo entro muy bien. Justo el día de hoy campeón. Johnny Volqueta volvió. Reencarnó en vos. Qué querés que te la cuente muy bien. Dos por tres la faceta mi homie. Ahora sí te vas a volver Loki. Mandato. Opa, te muestro cómo se mueve. Disculpame my bro, siempre sale el sol después que llueve. Sí, así te lo tiro, así te lo muestro. Fue una mierda, pero igual pongale nueve. Última. Conmigo a rimar, vengo solo y vos tenés que venir con Alexander the One. Son dos raperos que en la Red Bull siempre están. Pero al negro de cara tatuado, ¿por qué no lo suelen llamar? ¡Bien! Contamos todos y todas a la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bien! ¿Pasan Harry Alexander? Sí, sí. ¡Un fuerte aplauso para Nachi y para Fernando! ¡A Big Boy! ¡A Big Boy! ¡A Big Boy!